Cada día miles de vehículos transitan sobre la carretera Panamericana en Antiguo Cuscatlán. Sin embargo, esto representa una amenaza para los habitantes de las comunidades Cuchilla y Universal, quienes no cuentan con un paso peatonal que conecte con sus viviendas, poniendo sus vidas en riesgo. Si cruzas de la Universal hacia la Cuchilla, no, ahí no tienen acceso peatonal, tampoco hay pasarela. Se tiran por la calle. Hay que esperar a que pare un poquito el tráfico para poder pasar. Las personas solo tienen dos alternativas, o cruzar corriendo la carretera Panamericana, o caminar sobre el desnivel del Boulevard Walter D. Lodeninger. Para la vocera de movilidad y seguridad vial Vanessa Rubio, la vulnerabilidad del peatón es un problema que no deja exento de culpa a nadie. No necesariamente el conductor que no sabe dónde circular, sino que también el peatón no sabe. A veces a dónde cruzar porque no le han explicado, o porque muchas veces no hay a dónde cruzar. Sin embargo, sí existe una alternativa. En el caso de la Comunidad Universal, si quisiera cruzar por medio de una pasarela, debe caminar más de 200 metros hacia la más cercana, la cual se encuentra en la comunidad, el tanque. Ahí los peatones deberían de pasar de una calle hacia abajo y de la otra pasar al otro. Lo que pasa es que se vuelven dos carreteras de alta circulación. Entonces, ahí tienes que irte, o a una pasarela que está un poco, que está como a tres cuadras hacia abajo, ahí cruzar y retornar, o buscar una de las dos pasarelas que hay para realmente cruzar. El problema es que la alcaldesa mandó a hacer la pasarela, pero muy arriba. Allá casi no hay mucha peatonal. Donde necesitamos, nos gustaría que construyan una aquí, porque aquí incluso ha habido hasta atropellamientos de personas. Usted puede ver, a la hora de los niños que salen de clase, la mayoría se tiran aquí en la calle. Entonces, ese es el problema. Sí, por lo general sí, porque aquí me da miedo pasar. Hace años le dieron a una señora que pasó allá más arriba, pero no pasó mucho porque solo el brazo le dañaron, dicen. Para expertos, es prioridad diseñar arterias viales, pensando también en la movilidad de los peatones. Yo insto a las autoridades que a la hora de desarrollar cualquier carretera, cualquier desarrollo, hagan un espacio especial para donde los peatones puedan ya sea transitar o también cruzar de un sitio a otro. Hasta la fecha, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, los peatones son el segundo grupo más vulnerable en el país, con 184 fallecidos entre el 1 de enero y el 4 de junio de 2023. Daniel Ayala, TCS Noticias.